¿Qué pasa con el INTA y el Ministerio de la Producción? Que nos permitió llegar por una cifra de más de 8 millones de pesos a más de 100 proyectos de emprendedores locales. Esta política, este programa de agregado de valor con la marca propia Santa Fecina, Productos de Mi Tierra, nos permite poder trabajar y apuntalar la producción en general desde el ámbito local y especialmente la alimentaria. Nosotros estamos convencidos que los territorios como espacios económicos y sociales hay que ordenarlos y planificarlos. Estamos convencidos que el modelo de concentración en la producción de alimentos está agotado y que tenemos que empezar a abrirnos y pensar estrategias y fortalecer proyectos concretos para generar alimento y agregado de valor desde lo local. En algún punto es pensar lo global desde lo local, desde la potencialidad de los territorios y por eso estamos con este programa en forma concreta, con recursos económicos concretos, apuntalando a empresas, microempresas y emprendedores y proyectos que emprendedores van lanzando para la producción en general con impacto laboral local y para la producción de alimentos también que nos interesa mucho trabajar. Así que estamos muy satisfechos de lo que hemos logrado este año junto con ellos y el año que viene vamos a ponerle más recursos, más potencialidad, porque es un programa que no tiene techo y la demanda es muy grande. Y vamos a apostar también a profundizar esta articulación junto con el INTA, que es una articulación pública-pública, trabajo en red que nos permite llegar de manera eficiente y transparente y a tiempo a los diferentes proyectos de emprendedores que los presidentes comunales nos van pidiendo y acercando. En definitiva, en una apretada síntesis lo que tenemos aquí o lo que hemos vivido hoy aquí es una conjunción de una visión de trabajo junto con el INTA, un convencimiento en trabajar el desarrollo local y la producción local. Los territorios y las regiones tienen que trabajar o tener una agenda de agregado de valor que opere sobre el complejo agrícola donde están asentados. Es muy importante que haya un primer contacto con la Secretaría de Producción y o los presidentes comunales de cada municipio y comuna. Es ellos que inician la consulta con nosotros en el Ministerio de la Producción y ahí hay un equipo de técnicos encargado de contactarse, analizar los proyectos, mandar los formularios que nos llenen todos los datos para empezar a trabajar los proyectos que se han analizado. Y la otra alternativa, una consulta directa al Ministerio de la Producción, al área de la Secretaría de Sociativismo y Cooperativismo, para que a partir de ahí nosotros también, cuando viene el contacto directo, le avisamos al presidente comunal y en forma conjunta empezamos a hacer esto, análisis de presentación de proyectos, análisis de proyectos, formularios y finalmente si está dentro los parámetros que nosotros vamos teniendo para este tipo de proyectos, junto con ANGENINTA, que es la fundación que administra el recurso del programa de agregado de valor, otorgamos estos créditos rotatorios con condiciones muy accesibles. Obviamente que nos interesa mucho el tema alimento, pero es la producción en general. Todo lo que es emprendimientos, agregado de valor y la marca propia que tiene Santa Fe, que es producto de Mi Terra, que va unido a este tipo de proyectos, porque la idea es que estos productos que nosotros apoyamos salgan con este plus de la marca provincial, bueno, nos dé y nos coloque a Santa Fe en una dimensión muy importante en lo que es la generación de valor local, a partir de esta idea de trabajar los territorios como espacios de concertación que nos permitan apuntalar este tipo de proyectos de abajo hacia arriba, aumentando producción, trabajo e innovación.